Hola mi gente, bienvenidos a un video mas, ante todo primeramente feliz año nuevo, gracias por todo el año que estuvieron ahí mirando mis videos, regalándome su like y su comentario, dejando esos comentarios hermosos, comentarios nutritivos y que pues me motivan a mía que siga adelante con este canal. Ahora voy a estar haciendo algo que por primera vez nunca los ha hecho, voy a hacer sopes a petición pues ahí del viejón, lo único que van a hacer a nuestro estilo porque dice el que los hacen a veces con masa blanca, pero los vamos a hacer así como preparo yo la masa para los pasteles, pastelitos de verdura en El Salvador le llamamos así. Entonces a la masa lo que le puse fue sazón de pollo y un poquito de achiote para que agarraba color, entonces bueno los quiere el de verdura y de rajas y frijoles, ya tengo yo preparado lo que es la verdura, lo que es zanahoria y papa picadita, también ya tengo las rajas y ya tengo los frijoles refritos, ahorita voy a empezar a hacer las tortillas y luego les voy a mostrar para ver el final de como me quedan estos sopes, como les digo primera vez que lo hago nunca lo había hecho, y pero pues siempre hay cosas nuevas que aprender y pues a mí me gusta aprender y eso es lo más importante y lo quería compartir con ustedes además que pues desearles pues como les dije al principio un feliz año nuevo porque no se los había dicho, mi primer video del 2021, espero en Dios que todo funcione bien, que vayamos bien en este año y pues disculpen si escuchan el ruido pero esta gente por eso casi no grabo videos porque nunca me dejan grabar bien, por las bullas que mantienen, si no es la televisión, son ellos, ahí está el viejón como que es niño chiquito jugando, miren, ahí está él jugando con Luke y pues a veces no entiende él que yo tengo que grabar verdad y no pues no deja de hacerle el ruido, pero bueno, continuemos y como les dije les voy a hacer estos sopes, les he dicho que yo no soy experta en la cocina ni pretendo hacerlo, simplemente les muestro lo que yo hago al diario, tengo que acomodar todos esos trastes también, pero pues nada mi gente vamos a continuar aquí con el video, espero que les guste, besitos para ti que lo estás viendo y no te lo pierdas, continúa viendo el video. Voy a empezar a hacer como las tortillas, así al normal, como hago las tortillas normales y pues las voy a cocer un poquito en el comal para después sofreírlas, voy a estar haciendo algo pequeñas porque para que no nos queden tan grandes los sopes, miren, las voy a hacer así normales, como cuando se hacen tortillas normales y luego ya después las vamos a sofreír, miren, así, de esta manera, miren, aquí me está ayudando el viejón, las estamos dejando medias cocidas porque las queremos, las vamos a adorar y él, y él este, para que nos queden así, miren, para poder hacer los sopes, como les digo, como les digo, no las vamos a dejar muy cocidas para que no cueste. En lo que yo las, las torteo, les va a hacer el canalito y luego las vamos a dorar. Bueno, miren, así es como nos han quedado. Ya ahorita ya las vamos a poner a freír en aceite. Como les dije al principio, le dimos una media cocida a la masa, no está muy cocida, para poder hacer esta, esta, la cazuelita así. Miren, ahorita estas son las que me han salido, pero ahí tengo más masa para preparar. Este, ahorita, pues como les digo, vamos a pasar al, al proceso de, de dorarlas o freírlas. Y, este, aquí tenemos ya, miren, lo que es el aceite calentando para poder, este, ponerlas a freír. Ya una vez las tenga fritas, le voy a mostrar, ya con todo lo que lleva. Como les digo, la voy a hacer de dos, de dos cosas, de rajas y de verdura, de zanahoria con papa y frijoles. Así que continúa viendo el video. Bueno, ya una vez esté el aceite calientito, lo vamos a poner a dorar, miren. Bueno, miren, así nos han quedado, ya aquí ya están, este, doraditos. Y ahorita voy a empezar a prepararlos. Aquí tengo lo que son los frijoles, las rajas. Tengo lo que es la, la verdura que les dije, que es, este, papa y zanahoria. Acá tengo lo que es el queso y la lechuga. Tengo crema y tengo una salsita. Bueno, lo que voy a hacer primero es que le voy a poner un poquito de frijoles, embarraditos así, miren. Recuerden que cada quien cocina a su gusto. Como les dije, es mi primera vez haciéndolos. Y yo lo hago para mi familia. Y lo más importante es que ellos disfruten, este, de la comida que yo les preparo. A ver, voy a hacer este de, de verdura. Pónganle la verdura y lo que ustedes, de lo que ustedes lo vayan a hacer, pónganlo al gusto de ustedes. Como ustedes prefieran. Luego aquí, le voy a poner lo que es la lechuga. Así, miren. Lechuga. Luego le voy a poner la salsita. A ver. A mi esposo le gusta así la salsita en crudo. A mí no me gusta así, yo, yo la, la cozo. Pero también él usa una salsita bien picosa. Que ahí le voy a mostrar ahorita también. Que él tiene una salsita bien picosa. Luego aquí le ponemos lo que es la cremita. Al gusto, mi gente. Prepárenselos al gusto de ustedes. Y aquí le vamos a poner lo que es el queso. Miren. Y aquí tenemos una salsita picocita. Que le vamos a poner unas gotitas también. Aunque a mi esposo le gusta bastante. Al viejón le gusta bastante. Pero como este yo me lo voy a comer. Lo vamos a dejar así con poquita salsita, miren. Ahora voy a preparar uno de rajas. Y volvemos a lo mismo. Frijolitos. Lo llenamos de frijolitos. Re fritos. Estos son frijoles mexicanos. Pues yo soy salvadoreña, mi gente. Y a ustedes ya me conocen. Vamos a ponerle las rajas. Miren que ricas. Miren que ricas. Las rajas solo las puse a freír con tomate y cebolla. Estas son rajas de chile. Es el chile que utilizan para rellenar. Pero es el chile poblano. El chile mexicano ese que usan para rellenar. Porque nosotros los salvadoreños usamos otro chile para rellenar. Y volvemos a lo mismo. Lechuga. Crema. Salsita. Y el queso. Miren. Así. Fácil, sencillo y muy ricos. Y ahí está. Otro sope al estilo de nosotros. Bueno, mi gente. Miren. Así nos han quedado los ricos sopes. Como pueden ver. Así que vamos a probarlos. Este lleva poquito chile. Yo no soy buena para comer chile. Fica. El chile ese. Una molota. También rico. Miren. Está súper rico. Este es el de rajas. Miren. Miren. Súper rico la verdad. Con este toquecito de la masa. Con la. Le ponen achiote y le ponen a sazón de pollo. Le van a quedar deliciosa el sabor de la masa. En verdad. Este de rajas está. Súper. Pero súper delicioso. Súper delicioso. Rico. Rico. Miren. Súper. Pero súper. Nos vemos. En un próximo video. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Bye. Chau. Chau. Chau.